Sí, en realidad tengo una pequeña corrección. Nosotros el jueves comenzamos con parte del armado del predio del corzódromo en lo que tiene que ver con el cerco perimetral, con el tejido que hace todo el contorno que rodea al corzódromo. Colocamos los postes y las mallas cimas que le van a dar forma, digamos, al perímetro del corzódromo. Y en el día de ayer, ahí si tenés razón, teníamos previsto el comienzo del armado de lo que tiene que ver con el escenario y las tribunas tubulares. Y bueno, debido a las contingencias climáticas, debimos posponer parte de ello para el día de hoy. Comenzamos con la primera etapa del escenario, pero se largó, bueno, ayer por la tarde en una gran cantidad. Así que bueno, en definitiva, pospusimos por ahí el comienzo del armado del escenario y la tribuna tubular. ¿Van a estar trabajando en la mañana de hoy? Sí, 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 ya de hecho, bueno, hay gente que se está llegando en este momento al corzódromo para continuar con el armado. Pero bueno, en definitiva, más allá de que, bueno, esperamos que no siga lloviendo, los días que restan para el comienzo del carnaval serían adecuados para terminar con el armado. Así que bueno, hoy terminaríamos el escenario, las tribunas tubulares. En el día de mañana ya llegan las sillas para comenzar a colocarlas. Las carpas correspondientes a cada una de las cantinas van a comenzar a armarse hoy por la tarde. Y bueno, luego quedarían los puestos sanitarios, los baños químicos y los camarines del escenario. Matías, ya falta muy poquito para que el carnaval comience en Río Cuarto. ¿Cómo hacen el balance de lo que viene siendo la previa? ¿Están contentos con las inscripciones, con cómo vienen trabajando las instituciones y distintas organizaciones de la ciudad que están trabajando en esto? Sí, la verdad que sí, muy contentos, porque bueno, en el día de ayer casualmente que estábamos armando ya la grilla para que cada una de las comparsas y carrosas desfile por el corzódromo, hacíamos un cálculo con el equipo que me acompaña en el subsecretario de Cultura y veíamos que serían más de 2.500 personas que van a transitar en las distintas comparsas y carrosas que pertenecen a distintas organizaciones sociales, instituciones, entidades deportivas de nuestra ciudad. Así que bueno, más que contentos con la participación de nuestros vecinos que vienen trabajando todo el año para poder en estos 2 días de carnaval poder hacer cada uno su pasada por el corzódromo y en definitiva expresarse para que sus vecinos, sus familiares, los distintos ciudadanos de Río Cuarto puedan apreciar lo que ellos quieren hacer. Matías, finalmente, ¿cuántas comparsas se inscribieron? Sí, comparsas son 17, más dos invitadas que cada noche va a ser Maroma quien abra el corzódromo y el ballet Atahualpa Yupanqui que hace una expresión del carnaval de la Rioja de la Italia que fueron los ganadores del Precosqui en Río Cuarto en la edición 2014. Así que ellos son invitados más las 17 instituciones que alguna de ellas tiene no solo comparsas sino también carrosas. Así que van a ser 17 comparsas más 7 carrosas. Y recordemos la entrada, ¿de cuánto va a ser las sillas? ¿En cuánto se van a cobrar? Sí, la entrada se definió en conjunto con el Ejecutivo Municipal en un valor de 10 pesos en la entrada general y luego con la evaluación de comisión y seguimiento que está integrada por concejales del oficialismo y de la oposición definimos un acceso a las sillas de 20 pesos y a las tribunas tubulares de 30 pesos y este año tienen la particularidad del carnaval que va a tener sectores dispuestos en los laterales de los escenarios que van a ser totalmente gratuitos, digamos. Para aquellos que no quieran acceder a una silla o a una tribuna tubular pueden ver el carnaval pegados a la valla sin tener que pagar ningún costo adicional. ¡Gracias!